Caminito Bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos La mano del tiempo tu huesa borró Yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos bate y que el tiempo nos bate a los dos Desde que se fue Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós